El mandatario salvadoreño Nayib Bukele tiene luz verde para buscar la reelección presidencial inmediata. La decisión la adoptaron los magistrados que nombró la Asamblea Oficialista el 1 de mayo tras destituir a la anterior Sala de lo Constitucional del Salvador. La sentencia va en contra de al menos cinco artículos de la Constitución que prohíben la reelección consecutiva, dice este juez y exmagistrado. Fundamentos jurídicos serios no existen, Raquel, no existen. Es la parte de un libreto que tiene este presidente de apoderarse absolutamente de todas las instituciones y por largo tiempo. La sentencia reverteó una resolución de la Sala de lo Constitucional en 2014, según la cual el presidente no puede buscar la reelección hasta diez años después de dejar el cargo. El gobierno dice estar de acuerdo con la resolución. Es permitido entrar en la competencia electoral, en la postulación, cumpliendo los requisitos y quien define si ingresa nuevamente o no es el pueblo salvadoreño. La comunidad internacional también ha rechazado la decisión del máximo tribunal constitucional de El Salvador. El gobierno de los Estados Unidos condena la decisión tomada el 3 de septiembre por la Sala Constitucional salvadoreña. Bukele no se ha pronunciado sobre la sentencia ni si buscara la reelección para 2024. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.